hola hola mis amores qué tal están bienvenidos un día más al canal bueno amores hoy os quiero enseñar cómo decolorar esta peluca como cambiarla de color vale porque tiene un color que no me gusta para nada horrible es como grisáceo las raíces como azul no horrible y lo que quería era poner la rubia y ponerla a la venta vale entonces compré esta de color a este tinte vale os voy a dejar los detalles abajo en la cajita de información o cualquier duda que tengáis podéis escribirme por mi instagram vale bueno ya tenemos el tinte vamos a poner el agua que es la emulsión y se quedó corta así que cogí agua de 40 millo que tenía y lo mezclé muy bien para tener un poquito más de cantidad de o volumen de tinte vale porque la peluca tiene bastante pelo bueno tenemos esta mezcla ya completa lo que vamos a empezar a hacer ahora es empezar a aplicar y quitar ese color que veis que es azul gris negro no sé lo que es de verdad pero se veía horrible por lo menos a mí no me gustaba nada así que nada decidí cambiarle totalmente de color y lo que voy a hacer es con mucho cuidado mucha paciencia empezar a aplicar voy a ponerme los guantes ahora mismo vale porque me di cuenta de que no podía separarlos sin ponerme los guantes ok empezamos a aplicar poquito a poco eso lo vamos a hacer esto pues en todo el cabello así que vais a tener que tener mucha vais a tener que tener necesitaréis mucha paciencia para poder hacer esto al principio ni siquiera lo pensé empecé a aplicar poco a poco la peluca se me iba para atrás porque no tengo esos enganches sobre todo este manequín no acepta o la cabeza de ese manequín no acepta pues que lo puedas pinchar con alfileres o con cosas de esas así que se me iba para atrás la peluca pero bueno seguíamos seguimos aplicando poco a poco cogiendo y tratando de que este tinte que tenemos nos llegue para toda la cabeza o todo el cabello sea tanto las puntas como las raíces todo 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 y la verdad que sí me me sirvió porque como dije puse bastante agua para que tenga bastante cantidad de producto de tinte bueno lo que vamos a hacer es seguir aplicando os voy a dejar un poquito con el vídeo porque es básicamente lo mismo y os voy a enseñar el resultado supongo que ya lo habéis visto en portada pero ha sido un resultado precioso no se parecía para nada a la misma peluca la verdad que me gustó muchísimo el color al principio pensaba que no iba a cambiar no veía mucho cambio pero si al final me resultó y nada os voy a dejar con el vídeo para que podáis ir viendo poquito a poco paso a paso como lo voy haciendo vale y nada nos vemos ahora vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y nada, si es como quedó la peluca, el resultado es este. Decidme en los comentarios si os gusta, si no os gusta, qué le haríais, qué lo que no. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho el video. Si es así, darle like a este video, compartirlo con vuestras amistades. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.